Bueno, por aquí me preguntan, nos va a hacer una pregunta aquí del público, me pregunta Raúl Miray, que para ti, ¿quién es el ciclista mejor de Colombia actual? Para mí Egan Bernal, sin descontar también, pues desconocer a Nairo Quintana, que es un corredor que ha mostrado mucha potencia, mucho talento, está Superman López, Higuita, en fin, pero para mí personalmente, respetando a los demás criterios, se llama Egan Bernal. Sí, estoy de acuerdo contigo, hay mucha calidad, la verdad que hay muchos muy buenos, la verdad que hay de admirar los campeones que hay en Colombia, pero Egan creo que ese Tour lo marca mucho. ¿Con qué bicicleta ganaste el Mundial? ¿Qué marca de bicicleta ganaste el Mundial? Esa era la multiplicación que teníamos en ese entonces, y adelante teníamos 46, 50, entonces no tenía que subir en 46, 24, entonces yo muy duro, la bicicleta era muy pesada, era Monar, Monar sueca, y yo siempre pues usé bicicleta Monar porque no había más marca en ese tiempo, ya después empezaron a llegar más marcas de bicicletas, pero ya con el tiempo, pero en el tiempo mío no fue sino Monar, al menos pues para mi conocimiento no había sino Monar, de pronto algunos países de Caché tenían otras marcas de bicicleta importadas por ellos, y eran muy pesadas, eran bicicletas muy pesadas, nosotros teníamos un tubular de 530 gramos que son muy pesados por el par, porque las carreteras eran completamente destapadas todas, o sea que teníamos muy pocos pavimentos. Muy duro, muy duro esa época, muy duro. Otra pregunta que te voy a hacer por aquí, ¿qué piensas de los cambios electrónicos? O sea, el cambio electrónico que hay ahora, ¿qué piensas de esa transformación? No, es una tecnología novedosa, que en realidad pues como todo lo novedoso, pues bueno, a mí me parece que han fallado muchos corredores con ese cambio, porque de pronto, no sé, se descarga la batería y entonces quedan muy embalados, pero indudablemente es una novedad y todos los inventos son para utilizarlos, pero a mí me parece que eso está todavía, falta más tecnología, los que están fallando un poco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, otra cosa de tu carrera, ¿quién fue tu técnico? Un técnico deportivo, ¿quién fue tu técnico? Muy pocos en ese tiempo, no lo había, era prácticamente lo que uno se hace buscada, porque lo que uno pensaba no tenía su modo de correr, su táctica, porque los entrenadores eran empíricos, no había entrenadores que hubieran hecho, por ejemplo, carrera o cursos o alguna así, para tener conocimiento. Aquí hubo entrenadores como Julio Arrastia, como Pintasea o Tálvaro, ¿quién? Sí, me están sapeando. Sí, entrenadores, pero no eran, eran, de pronto fueron corredores como Tálvaro. Yo también tuve a José Villager, pues también entrenador, vino un entrenador en la pista de Walter Dijelman, que era suizo, y hasta que llegó Claudio Costa, que Claudio Costa sí tenía un poquito más de conocimiento, porque él tenía otros dos hermanos que eran, fueron entrenadores en Italia, Guido Costa y Piero, y este llamaba Claudio, el que estaba en Colombia. Entonces, tenía un poco más de conocimiento con él, con Claudio, que conseguí los títulos del récord en el Mundial de Varese. Todas las historias. Qué buenas. Te quedaría bueno, yo creo que ya te vamos a dejar descansar, pero quiero que nos cuentes también un poquito antes, digamos ya, tu carrera deportiva, nos has resumido un poquito, obviamente tienes muchas más batallas, pero un poquito. Ahora cuéntanos, después de la carrera deportiva, lo que haces hoy en día, yo ya sé que viví en Colombia, te conozco, pues siempre andando con los equipos, coincidimos en Orgullo Paísa, luego has estado en Claro, ahora estás en Supergiros con Chucho. Cuéntanos un poco la labor que haces, la chispa que le metes a los ciclistas, a la afición, la verdad que da gusto verte, cuéntanos un poco ese cambio de vida. En realidad, pues primero que todo, felicitarte a ti como una gran persona, un gran corredor, un gran compañero. Cuando tú entraste a los Orgullo Paísa, yo dije, que le dije a Chucho, ese es el hombre que necesita el equipo. Y en realidad no, 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 no está equivocado. Y después que te saliste, dejaron salir un corredor como Oscar Sevilla de ese equipo, eso sí fue un error. Y fue un error grande. Entonces, de tal manera, pues, el patrocinador es el que pone la plata. Pero cuando tú vuelves a entrar al Orgullo, ese es el hombre. Y en realidad, pues, a ti te pusieron condiciones de que otros corredores, pues, debían estar en la curva y tal cosa. Y tú colaboraste mucho. Y eso, en realidad, pues, hay que reconocerlo. Y la gente quedó muy agradecida. La verdad es que yo ahora estoy con el equipo de Super Heroes, que Chucho Piedadita es el liderente. Yo, Javier Montoya, pues, es uno de los promotores del equipo, el hombre manager, y él es uno de los patrocinadores que está apoyando. Entonces, yo hago la de emblema deportivo y publicidad y también de relaciones públicas, porque hay que hacer relaciones públicas también cuando uno está en este ajetreo. De todas maneras, yo estoy muy agradecido con Jesús Piedadita, con John Jairo, con Super Heroes, que todavía es cinco camellanas. Se toca, se toca, se toca. A ver si pronto volvemos a las carreteras, a ver si hay que la ponte a este virus que estamos viviendo y pronto volvemos a vivir lo que amamos, lo que nos gusta, ese ambiente tan bueno que tenemos. Competimos, damos con todas, pero luego tenemos una gran familia, todos amigos y de verdad que da gusto. Martín, por aquí también me preguntan, me dicen que te manda saludos Mario Gómez, el flaco. Bueno, un saludo a Mario, saludos cordiales, y no, que recemos mucho. Yo me levanto, pues, me despierto a tipo cinco y media, ponemos un poquito de noticias, y a las seis y media en Televit está el Santo Rosario, a las seis y media, nos podemos rezar mi señor y yo, el Santo Rosario, pidiéndole a Dios Todopoderoso que pase esta pandemia, que haya tranquilidad, que volvamos otra vez a la comunidad, a la gente que se encomiende mucho a Dios, que tengamos, que tengamos fe, que en realidad, pues, uno sin fe no puede ir a ninguna parte, y no, tengamos ese clamor con Dios, por nuestro señor, que siempre él nos ha acobijado. Yo tengo que agradecerle mucho a Dios por todo lo que me ha brindado, porque en realidad yo tenía accidentes fatales, casi fatal. Una vez me caí en la bicicleta entrenando, me di en el cerebro, quedé tres días en coma, y casi me voy de cajón, de pijama de madera, o sea que no me tocaba, no era el día. Entonces, me saldé y por ahí de pronto me he dado otros golpes, pero ese fue el más, digamos, el más peligroso, tres días en coma que no sabía si me paraba o no me paraba. Entonces, gracias a Dios, salí allá para ser concejal y seguiré montando mi bicicleta. Qué bueno. Otra pregunta, tu patrocinador, ¿quién fue tu sponsor? ¿Tu patrocinador quién fue? ¿Tu patrocinador? El patrocinador fue siempre el Rangles Caribú, aquí en Colombia, siempre, ni ganaba muy poco, pero era siempre el que colaboraba con las concentraciones, la Vuelta a Colombia, el oficio, en fin. Y en Italia, pues, nuestro designó en la Bianchi, los tres años, la Bianchi Campagnolo. Qué bueno, qué bueno. Otra cosa que te quería preguntar, yo, desde que te conozco, sé que eres admirado por toda la gente, toda la gente te admira, ciclista, público, afición. Tengo muchos recuerdos de momentos de que hemos ido a correr, yo corriendo como ciclista, tú como siempre estando ahí con los equipos, ayudando, aportando. Y siempre digo que la gente te quiere mucho, donde vas, ¿no? Cualquier pueblo, cualquier ciudad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.